Y le vio al corazón del área, quiere llegar Savic, ha acabado cometiendo falta Savic, la acción estaba invalidada en todo caso, pero ojo porque en ese golpe Antonio se ha hecho daño, tanto Savic como Miguel Torres. Sí, sí, y no son dos jugadores precisamente de quejarse demasiado, son dos miuras en esto del fútbol y están los dos en el suelo, parece que Miguel Torres se levanta aunque alza la mano ahora, se duelen los dos muchísimo, entran las asistencias de ambos equipos y me atrevería a decir que parece un poquito más grave lo de Miguel Torres. En primer lugar, no había fuera de juego de Savic, en segundo lugar, salta Savic, se lleva un golpe y al caer cae sobre la pierna de Miguel Torres. Sí, sí, ahí está el problema, queda un poco corto ese balón enviado por Coque en una jugada de estrategia en la que hay un engaño, parece que ese balón lo enviará directamente al área Gaby, no es así, ofrece una acción acercándose al balón Coque y de primeras envía un balón en profundidad a Savic que busca la espalda de Miguel Torres, lo consigue pero el balón queda corto. Y después al caer en esa persecución de Torres, que es verdad que también lo ve, ve el desmarque, pues bueno, desafortunadamente cae encima y se hace daño, pero esperemos que pueda seguir y es lo que me parece, que podrá seguir. Y encima de la pierna, no sé si ha sido, no sé si le ha girado el tobillo, ha doblado el tobillo y producto... Lucas Hernández, que ha costado la cartulina y ahí ven a Miguel Torres que reclamaba a la María desde el banquillo con esa bolsa de...